Yo para que la gente esté clara que no se va a tener nada más en la calle hasta que no decidamos salir de vuelta a decir. Si decidimos hacer otra cosa se va a publicar en mi Facebook o en el de alguno de ellos que es a través mío que se publica y se dice que sí, que se hace. Pero por ahora vamos a quedar hasta acá. Ahora, el tratamiento de Bayron va muy bien, Bayron va respondiendo muy bien, ya el jueves había empezado a hacer plaquetas por él solo a fabricarlas. Se le hizo una transfusión de sangre porque el tratamiento lo lleva así a la transfusión de sangre por las quimio, se tiene que hacer una transfusión de sangre. Se le hizo ayer una transfusión de sangre, él está bien, está bien de ánimo, pesa 11,200 kilos ahora, que estaba muy hinchado, sí, pesaba 11,600. Le sacaron una medicación porque lo estaba hinchando mucho y era mucho líquido lo que tenía. Pero al sacarle eso, bajó todo eso y ahora está renovando de vuelta el quilaje, lo que va comiendo él y eso. Está todo normal, él pensa 11,200 kilos, pero sí tienen que seguir con el tratamiento como corresponde. Los médicos pensaban que si se le caía el pelo ya y no se le cae el pelo, gracias a Dios, el gordito está bien. Así que seguimos para adelante. Bueno, entonces no quedan más que palabras de agradecimiento no solamente a la comunidad, sino también, bueno, a Dios que este niño va bien y que está mejorando todo. Muchísimas gracias y bueno, cualquier cosa sabe que estamos a su disposición. Si quieren agregar algo pueden hacerlo tranquilamente. Yo quiero agregar algo. Bueno, también agradecer a todos los músicos porque todos tuvieron, bárbaro, acá está Joel también, que estuvo, bárbaro. A todos, gracias a todos. Yo voy a contar algo muy chiquitito. Joel me miraba y me decía, acá es todo folclore, Nancy. Sí, sí, le digo yo, pero ¿qué tiene? Cuando subió no lo dejaban bajar. Así que dentro del patio del Cunghi fue un éxito, Joel. Todo fue maravillosamente bien. Todos estuvieron, si hubo algún error, pedimos disculpas. Somos humanos y nos podemos equivocar. Pero creo que fue todo muy, pero muy lindo. Repito, lástima que para esta causa. Pero bueno, bienvenido sea y gracias a Dios.